¿Verdad o mentira? Observa la realidad. No es lo que parece. En cambio la mentira está muy bien construida. Que lo sólido parece sólido. La materia parece materia. Lo que ves parece inmóvil. Pero la realidad es que nada es sólido. Toda es energía y todo vibra y se mueve constantemente. Lo que parece ser verdad al final es una verdadera mentira. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que te está oculto. Pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto palabras de Jesucristo. Piensa con tranquilidad la única forma de dejar ser una víctima de nuestras circunstancias. Y tomar el control de nuestra vida volviéndonos creadores. Es identificando la realidad como lo que es. No como lo que aparenta ser. Todo el universo se compone de energía. Una red gigantesca de energía conectada por filamentos invisibles. Y que es extremadamente sensible a la conciencia de sus creadores. Lo que los científicos llaman el campo. Está hecho de lo que dice la física cuántica energía de conciencia. El campo de energía es lo más parecido a un telar daraña. Una red intercomunicada que relaciona a todo el universo y reacciona al instante mucho más rápido que la tela daraña. Independientemente de la distancia e incluso del tiempo. Aunque esto ahora te pueda parecer muy raro. Cualquier cosa que emane de ti afecta al resto del tejido. Aunque esté en la otra punta del universo. Y aunque sea de otra época y pasada o que esté por llegar. El campo de energía cuántico es sensible a tus pensamientos y responde a ellos con absoluta precisión. Tu alma hace el intermediario entre esos pensamientos y el campo cuántico. Así que ten por seguro que estás actuando a tu favor. Ella guía a través de la intuición. Para que llegues al lugar que deseas. O tengas aquello que quieres. Piensa tranquilo. Lo que parece ser verdad. Al final, él es una verdadera mentira. Ay, mi amiga Celestina, qué guapa es. ¿Por qué sigues aparentando si ya sabemos lo que es mentira y verdad, Celestina? ¿Por qué sigues aparentando, Celestina? Si ya sabemos la verdad de la vida. Sabemos cuál es la verdad y sabemos cuál es la mentira, Celestina. ¿Por qué sigues aparentando y no eres tú misma, Celestina? Y sigues y sigues aparentando para gustar. Cambia tu hechiz, Celestina, ya no vale aparentar, ya no vale aparentar, Celestina. Deja ya de aparentar, porque ya sabemos la verdad y no la mentira que quieres aparentar, Celestina. Por favor, con lo guapa que eres, no te pongas y sigues aparentando, guapita. Ya sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira, mi amiga Celestina. ¿Por qué sigues aparentando, Celestina?